Con Mandela, vamos a ver el árbitro que dice en este encuentro, ahora sí, pidan a domicilio, señoras y señores, súbanle volumen al televisor, porque esto comienza. Por supuesto, vamos a ver qué depara en este tiro de esquina, el arquero puñeteando, muy bien, Víctor Reyes, al arco. Prometiendo cerca en la jugada, Alberto Sedeño con el balón, ahora sí, la va teniendo Miller Montaño, se la quitan fácilmente, la va teniendo el equipo de Rosetta, la va tocando para el 10, vamos a ver si la cantamos en esta jugada, le va a salir la primera, golazo. ¡Gooooool de Mandela! ¡Gooooool! El nerviosismo que tiene el equipo y espérense en esta jugada, permítame porque se viene, dos contra dos en esta jugada, vamos a ver para el equipo de Crucita, la está teniendo Laysi Montoya con el balón, muy buena jugada que la hace, la canto, la canto, señoras y señores, pasa muy cerca. Siempre tú, ¿no? No sé yo, no sé. No, ¿cómo no lo va a escuchar? No sé yo, prefiero no escucharlo, me tampo los oídos. ¡Ay, cuidado en esa jugada, cantemos la primera de James, James en la primera, Bandele así, le va quedando, Fortuna es lo que tiene Crucita. Pero sí tiene la pelota, intenta el conjunto de Crucitas. Por supuesto, vemos en esta jugada cómo la intenta el equipo de Crucita, vamos a ver qué le sale en esta jugada, señor, pega el arco para ver qué le sale. ¡Eh! Se queda con la caprichosa, el número uno, estamos hablando de Jorge Vera. La pelota estaba en offside, corrió, la metió y no paró bola, no paró. El conjunto de Mandela va a sacar tarjeta, sacó tarjeta, Dome, en cualquier momento usted, si el gol le suma en esta determinación, yo creo que nos quedaríamos con él. Así es, y esto sí, señoras y señores, culmina, termina, como lo queramos llamar. ¡Gracias!